Hola mis amores, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos mis amores. En el día de hoy me voy a mostrar cómo yo preparo un ajón con leche a mi manera, mis amores. Muchas gracias por todo. Gracias a todos los que me están apoyando en este canal de YouTube. Les voy a mostrar que yo uso pan para que yo haga ese ajón con leche. Vea conmigo. Tengo una taza de arroz, tengo vainilla pero no tengo blanca pero tengo negro, tengo una leche, tengo leche entera, usted sabe sin leche, no puede hacer algo con leche, ok mis amores. Tengo la cacara de limón, tengo la rama de canela bien grande, yo uso también un ching de anietrella, recuerde cada una a su gusto mis amores, ok. Siga viendo conmigo, mira el caldero, ok. Vamos allá. Ahí si yo prende mi estufa, me voy a echar la cantidad de agua que me voy a usar por mi taza de ajo. Ahí si me voy a echar el ingrediente, la cacara de limón, la rama de la caldera de canela. Vea todo conmigo mis amores. Ahora me voy a lavar nuestro ajón. Cada uno a su gusto mis amores. A mí se me ha olvidado de presentar nuestras panzas y el azúcar al gusto. Eso va a ser depende de, hay mucha, depende de la cantidad de arroz con dulce que tú vas a hacer, mis amores. Eso yo lo voy a echar todo. Lo voy a echar, depende de la cantidad de arroz con dulce. Ok, mis amores. Y el agua y el viento. Ahora me voy a proceder de echar de esto ajo. Ya aquí estoy meneando, menea, 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 menea para que no se pegue en el caldero. Ok, mis amores. Te voy a mostrar paso a paso a paso como yo preparo. Yo preparo arroz con leche. Ok, mis amores. Siga viendo conmigo. ¡Gracias!